Mientras tú llenas Las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré llamar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Ya parado en tu tensión Por el mar que yo te hacía Soy culpable Ya lo sé Estoy arrepentido Repito Y yo lo sé Te dejaré muy bien Te dejaré muy bien Y también te dejaré de mí Sabes que el amor La luz Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Pero la lluvia no va a cesar Si supieras cómo duele De no tenerte aquí a mi lado Soy culpable, ya no sé Y estoy arrepentido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor No nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Soy culpable, ya no sé Y estoy arrepentido Yo te pido Imagíname sin ti Y regresarás Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Cuando mires mi retrato Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Gracias por ver el vídeo